¿Qué tal amigos? Miren, estoy aquí con la señora Doris, ella es mi mamá, pero es experta, pues tiene más de 40 años haciendo básicamente lo mismo. A ver mamá, platícanos, ¿qué es lo que hacen para mantener desinfectadas las huertas de hongos? Ok, hace muchos años nos visitó por acá el ingeniero Restrepo, que nos vino a hacer unas enseñanzas de combatir todo a través de lo orgánico, que es la cal, el azufre, y nos enseñó un caldo que se llama sulfocalcico, que va, que contiene cal y azufre y con eso lo fumigamos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el caldo sulfocalcico? No, se hierve, se ponen tambos de 200 litros con agua más o menos, unos 180 litros se le ponen y se le pone un bulto de cal y medio, un bulto de azufre y medio de cal. ¿Cal agrícola? Cal no, cal es piracal, la que se usa para hacer el nextamal. Ok. Primero ponen a hervir el agua y ya de ahí ponen a hervir el azufre y ya de ahí que está hirviendo, ya ellos es como cuando estás en la cocina, van mediando que no se, que no empiece a como a subir el, que no hierva. O sea, que no se tire. Que no se tire, ajá, ya le van mediando y le van poniéndola cal poco a poquito para ir mezclando. ¿Y ese para qué sirve? Eso sirve para limpieza total de hongos. Ok, es un... No, no te deja nada. Para desinfectar se puede decir. Para desinfectar, exactamente, es un bactericida. No, no te deja ninguna enfermedad en la huerta. Ok. Es lo mejor de lo mejor. Y es algo natural que no estás ocupando nada de malo, todo es natural. Entonces, con eso tanto es benéfico para nosotros como para el que consume el mango. Y aparte, nos ahorra muchísimo en el bolsillo porque no cuesta casi nada. ¿Cuánto cuesta aproximadamente una pipa? O sea, el bulto de... No, una pipa, una pipa. Ya una pipa que se fumiga que ahorita... Una pipa me parece que anda entre 25 o 50 pesos a lo mucho. Bueno, tú ya estás considerando dentro de los 50 pesos el costo de la mano de obra, diésel y eso, ¿no? Sí, ponle que ya con mano de obra y diésel y eso, te salgan 50 pesos en la pipa. Entonces, es muy barato. Lo cual es muy barato. Muy barato. Ajá. Y aparte de lo barato, lo benéfico es que para el consumo tú te estás cubriendo. Y eso permite tener buenos amarres también. Buenos amarres, perfecto. Y luego aparte, pues nosotros aquí el mango lo consumimos... Nosotros mismos. Nosotros, o sea, yo como el mango que está en el piso. Como yo soy el dueño del mango y por cuidar lo que voy a vender, pues como del piso. ¿Cómo se puede decir de todo lo que está tirado? Dicen... Dicen los peones, ¿tú qué quieres comer? ¿Lo que come el patrón o lo que comemos nosotros? Dicen, no, yo quiero comer lo que come el patrón. Pues vas a comer la basura porque es la del piso. Porque nosotros los peones que venimos a cosechar, comemos de lo mejor. Y el peón come... El patrón. Y el patrón come del piso. Pero nosotros estamos seguros de que... Sí, pues de que estás comiendo algo sano. Ni insecticida, ningún líquido que nos va a afectar a nuestra salud. Porque inclusive mis nietos son unos devoradores de mango. Así es. Salieron... O sea que... Bueno, lo que... Tienen un hábito, un alto consumo de mango ellos, así que no podemos nosotros perjudicarnos. Producir algo que no les salga. Producir algo que va a perjudicar al que consuma, porque imagínate, pues nosotros nos... Nosotros mismos nos fregaríamos nosotros para todo, ¿no? Bueno, te agradezco mamá la... Vamos... Bueno amigos, si les gusta este tipo de información, ahí les agradecemos que se suscriban al canal y que les den un like, compartan. Gracias. Gracias.